Y vamos a bailar ¿Y cómo lo baila Rafita? Ay, viene Tenecito que nos va a llevar Prepárate morena, vamos a pasar Con ese tenecito que es rico de andar Con ese peneíto que te va a gustar Indomables Ay, viene Tenecito que nos va a llevar Con esta morena vamos a pasar Con ese tenecito que es rico de andar Con ese peneíto que te va a gustar Y la mano se arriba, la mano se arriba La mano se arriba, la mano se arriba Hey, 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 hey Real Studio Sabor Epa Epa Eaí Grupa Rumbia 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 La cubra es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Rumbia Me voy a tocar una cumbia, así que la voy a encantar Es que la cura es venenosa y no quiero hacerla en hogar Me voy a tocar una cumbia, así que la voy a encantar La cuba es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Me voy a tocar una cumbia, así que la voy a encantar Es que la cura es venenosa y no quiero hacerla en hogar Me voy a tocar una cumbia, así que la voy a encantar Saxo con el sabroso, lo mando es para ti, lo suyo para ti La risa Y arriba es un pango alegre Por ahí saluditos especiales para nuestra queridísima Andrea Rappop De parte de Angelito Zulá, con mucho amor, con mucho cariño En este día tan especial, en esta gran presentación Por supuesto, de este gran baile de frases, de arte Zulá Muchas gracias Angelito por confiar en nosotros Por el cariño hacia todos los que integramos Tomás Morales, de su marín por orquesta Y también de parte del maestro Tomás Morales Encantadísimo de estar compartiendo este día especial De parte de Andrea para Ángel, con amor ¡Ay, ojitos! ¡Uyelo! ¡Para toda la gente de Inglés! ¡Vamos a la gente de Peques! ¡Aparrecho, producciones de Discovery! ¡Hey, hey, hey! Cuando lo miro a los ojos, todo el cuerpo me partita Quisiera que me besara para probar su boquita No muero porque me quiera, voy a estar entre sus brazos Y escuchar que un día me digan ¡Vida, vía, te quiero tanto! En ti los ojos negros me tienen locas Ayer mandó un florero lleno de rosas Y una gana que dice cosas hermosas Entre los ojos negros me tienen locas Cuando me iluminó a los ojos, todo el cuerpo me palpita Quisiera que me pesara para probar su boquita Bueno, porque me quieras, por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me diga, vida mía, te quiero tanto Entre los ojos negros me tiene loca Va a ser más de un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas Corazón Entre los ojos negros me tiene loca Ser feliz como un alobriz, ser feliz, promete feliz Porque aquí somos novios y manifiestan los novios Porque así no pienso a Dios que nací entre los dos Cuéntame mi tierno amor Que emoción en mi corazón, que emoción, que gran emoción Porque vamos en la mano, por eso que platicamos Porque aquí somos novios y manifiestan los novios Porque aquí somos novios, novios, novios Con muchos deseos de vivir, aquí somos novios, novios Con muchos deseos de vivir, aquí somos novios Ser feliz como un alobriz, ser feliz, promete feliz Porque aquí somos novios y manifiestan los novios Porque así no pienso a Dios que nací entre los dos Cuéntame mi tierno amor Que emoción en mi corazón, que emoción, que gran emoción Cuando vamos en la mano, por eso que platicamos Soy el amor y la emoción, a besarnos con pasión Hay que dulce sensación Porque aquí somos novios, novios, novios Con muchos deseos de vivir, aquí somos novios, novios Con señores, los de compartir, aquí somos novios Ser feliz como un alobriz, ser feliz, promete feliz Porque aquí somos novios y manifiestan los novios Porque así no pienso a Dios que nací entre los dos Cuentame mi tierno amor Esos sonimos sabrosos, puedes salir bailando, oye lo bien Porque somos, somos morales Y su marido empieza Que son Y como ves, ajá Que son Y como ves, ajá Gracias a todos los grandes amigos A toda la gente hermosa que hoy nos visitan Sean todos bienvenidos si quieres a pasar lo bonito Saludos para Ternal y para toda la gente hermosa que hoy nos acompañe Oye, vamos a hacer ya una pequeña pausa En lo que se terminan de ordenar Cada una de las parejas Si me regala el aplauso, se lo voy a agradecer A ver, quiero escuchar ese aplauso, ese aplauso Qué bonito aplauso, de verdad Muchas gracias a todos los que hoy nos siguen acompañando de diferentes lugares Tenemos la oportunidad de recibirlos Estamos en Zumpango Alegre Cuando nos lo indique mi hermano Estamos entonces listos Quiere bailar el trencito A bailar el trencito entonces Sigue siendo Tomás Morales Y su marimba orquesta Venga ese aplauso, ese aplauso, ese aplauso ¡Cumbia! 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 Y vamos a bailar ¿A dónde? Con el ciclo indomable Y de la mano Y de la mano Ahí viene el tenecito que nos va a llevar Hoy para este moneda vamos a pasear Hoy viene el tenecito que es rico de andar Hoy viene el tenecito que te va a gustar No mames Y que bonito lo baila la gente linda de Zumbango Alegre Hoy viene el tenecito que nos va a llevar Hoy para este moneda vamos a pasear Hoy viene el tenecito que es rico de andar Hoy viene el tenecito que te va a gustar Y las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Ay, 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 ay Ay, probablemente se quiere de Virgen El corazón poco nerviosa, yo la tengo que calmar Me voy a tocar una tuya, sé que le voy a encantar Me voy a tocar una tuya, sé que le voy a encantar Me voy a tocar una tuya, sé que le voy a encantar La corazón poco nerviosa, yo la tengo que calmar Me voy a tocar una tuya, sé que le voy a encantar Me voy a tocar una tuya, sé que le voy a encantar Me voy a tocar una tuya, sé que le voy a encantar ¡Gosa, rosa! Me voy a tocar una tuya, sé que le voy a encantar Me voy a tocar una tuya, sé que le voy a contar ¡Gosa, pesada, pesada! Música 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 Música